Muy buenos días y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os voy a enseñar a preparar una hamburguesa que es totalmente deliciosa. Para preparar nuestra hamburguesa necesitaremos unos filetes de chuleta de aguja de cerdo, salsa barbacoa asiática, harina, huevo, pan rallado, aceite de girasol, pan de hamburguesa, maonesa, tomate, cebolla morada y lechuga. Lo primero que vamos a hacer en nuestra receta es preparar los filetes de chuletas de aguja. Si no queréis utilizar cerdo podéis utilizar también ternera o pollo. Si tiene cualquier hueso vamos a eliminarlo. Ahora para que quede más tierna la carne, si tenéis un punzón o tenéis un mazo para ablandar la carne, pincharla o golpearla porque así nuestra carne quedará mucho más blanda y el adobo se meterá mucho mejor en nuestra carne. Cuando ya tengamos la chuleta preparada vamos a marinarla. Para ello necesitaremos salsa barbacoa asiática. Os dejo la receta en la descripción del vídeo o en la parte superior del vídeo derecha también la podréis encontrar. Las vamos a dejar marinando durante un mínimo de 8 horas, pero mi recomendación es que las dejéis marinar durante un par de días, así cogerán mucho mejor el sabor de nuestra salsa. Una vez las tengamos marinadas las vamos a rebozar siempre primero por harina, luego por huevo y luego por pan rallado. Yo en esta ocasión en casa no tenía panko, pero si tenéis panko el rebozado quedará mucho más crujiente y mucho más sabroso. Para rebozarlas es súper sencillo. Primero al pasarlas por la harina hará una capa para que se pegue el huevo. Quitar siempre el exceso de harina para que no se pegue mucho huevo. Ahora lo pasaremos por el huevo y lo escurriremos bien. El último paso es el más importante. El pan rallado tiene que quedar siempre bien pegado en un rebozado y para ello lo que haremos será darle unos pequeños golpecitos para que se forme nuestra capa y se pegue bien. Como veis en el vídeo tenéis que dar los golpecitos así y os quedará un rebozado totalmente perfecto. Recordar podréis encontrar esta receta y muchas más en mi página web www.cocinarfacilconivan.com Una vez las tengamos rebozadas vamos a freírlas en aceite. Siempre utilizar aceite de girasol y que sea una cantidad abundante. Cuando el aceite esté a 170 grados meteremos nuestra chuleta de cerdo. Ahora lo que haremos será freírlas y cada cierto tiempo darle la vuelta para que se cocine bien por todos los lados. Mientras freímos la chuleta si queréis podemos ir tostando el pan. Yo en esta ocasión he utilizado un pan de hamburguesa del tipo de pan cristal pero podéis utilizar vuestro pan de hamburguesa favorito. Para tostarlo es muy simple poner una sartén al fuego y añadirle un poco de aceite al pan o bien mantequilla. Eso lo dejo a vuestra elección. Como sabéis hay un montón de tipos de panes de hamburguesa. Dejarme en los comentarios cuál es vuestro pan de hamburguesa favorito. Como veis en el vídeo este es el dorado perfecto que tiene que tener nuestra chuleta. Si lo fríesemos a más temperatura se quemaría el rebozado y por dentro no se haría. Por eso os recomiendo siempre que la fríais a 170 grados. Ahora vamos a hacer el montaje de la hamburguesa. Es súper sencillo. Con nuestro pan tostado vamos a untarle una cantidad generosa de magonesa por las dos capas. Siempre utilizar una magonesa de calidad. Cuando tengamos la magonesa vamos a poner nuestra chuleta. Recordad que podéis utilizar pollo o filete de ternera. A continuación vamos a poner una loncha de queso. Yo en esta ocasión he puesto una loncha de queso edam que le pega un montón a esta hamburguesa. Un poquito de tomate fresco, un poquito de cebolla morada. También si os gusta más la cebolla blanca podéis utilizar cebolla blanca pero a mí la cebolla morada me encanta. Y un poco de lechuga. Yo en este tipo de hamburguesas pongo la hoja entera pero si queréis podéis cortarla en juliana fina. Y como veis este es el resultado. Una hamburguesa espectacular. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Un gran abrazo amigos. Hasta pronto.